Te deseo lo mejor Y que él te quiera mucho, mucho más que yo Que te perdone cada traición tras traición Tal como lo hice yo Te lo hacemos bonito para todos ustedes Te deseo lo mejor chiquitita y es la corona del rey Te deseo lo mejor Y que él te quiera mucho, mucho más que yo Que te perdone cada traición tras traición Tal como lo hice yo Si quieres pásame tu número y le marco Explicarle paso a paso como prueba de tu pasión Si quieres déjame explicarle De qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo La forma correcta de hacerte el amor Y bórrame tu número de mi iPhone No quiero estarte marcando Tú bien sabes como soy Mejor de pa' que tus amigas Te dirán que eres mi vida Y espero que él te quiera mucho, mucho más que yo Si quieres déjame explicarle al pendejo Si quieres déjame explicarle Si quieres déjame explicarle De qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo La forma correcta de hacerte el amor Y bórrame tu número de mi iPhone No quiero estarte marcando Tú bien sabes como soy Mejor de pa' que tus amigas Te dirán que eres mi vida Y espero que él te quiera mucho, mucho más que yo Complacemos con mucho cariño para ustedes Te deseo lo mejor, banda de la Corona del Rey